Esto no se acaba para nada Tantos años en el barrio Dale la quebrada que mi estilo no se acaba Enfócate, siéntate, que no ves Somos los González otra vez Pala no es que tú crees Tengo fe, me recuerdas una vez No me vuelvas a perder, pendejes Pa' que vea que la gente que no entiende Que no paga lo que debe Con pistola se revienta Representa ser llamarte por objetos Esas cosas nunca se han heredado por el canto Me las rifo con hermanos en el gero Gonzalian No le temo los recados, no le temo al secuaz Le metemos el chorizo pa' que vea lo que es nuestro Somos los González siempre firmes y ven puestos Somos los morenos con la plata y con el peso Esos comidasan con pistola y repuesto Somos de la 13 con el firme pensamiento Tanto hasta la muerte que se pinte lo que siente Somos de los viejos tan fin a la que apresente Unión familia, homies, homicidios hasta la muerte Somos los mejores con el 8 y con el 9 Pásame una cheve, espero que esté muerta Date un halo que tu mirada deje quieta Súbele a la música que suene bien tumbada Que chille la parrilla aquí nomás con pura ganga Darte la otra ronda, 8-9 de pachanga Mi música de calle que causa adrenalina Te provoca adicción como la metanfetamina Mi rap no discrimina, es para toda la bola Sácalo, póngase y si quieres por rola Perro sin cadena, sangre revolucionario Puro pinche 4-20, vida loca el calendario Todito el escenario, a mi me vale mal Este mundo se está acabando Yo le sigo con mis homies pa' chanqueando y gonzaleando A mi me vale mal y yo le sigo con mis homies pa' chanqueando y gonzaleando Hablando de otra cosa, lo recita de mafiosa No me imaginé que me salieras tan tramposa Ahora pinche loco no te claves en el rollo Siempre firme para Adela aunque te sientas en el hoyo Dime que decías que ni tu te la creías Que a nosotros nos veías gonzaleando por el barrio Gonzaleando por el barrio, gonzaleando por el barrio Mi barrio es primero, es tan bravo como el perro Puro estilo 10-89 mero mero Puro tracalero, bandolero y pistolero De los viejos del poder seguimos en el juego A huevo, puro gonzalero Refamos en el guero El cerro de la silla símbolo de nuestro reino Volar de peñoneros, pandilleros pa'l cerezo Siempre me la paso gonzaleando por el barrio Barrio del aire con chisa y de los malandros Tumbate los zapatos, presta pega pa' los fajos Unión familia, represento ese de vida Esto es de por vida pero nada es para siempre Puro sueño Azteca es mi placa la de siempre Siempre me la paso gonzaleando en el barrio Domingos de Tecate si lo quieras con la banda Que se haga la carne y que no se pierda la costumbre Arriba hacia la lumbre Veste de la güera pa' ponernos en ambiente Pura de la buena, de la mierda que envenena Súbele la rola, loco, mueva la tatema Que vaya pa' la vena 226 es el calibre en este tema El calibre en este tema Crónica, maniática, la lírica, explícita Alena, lina, pura, trucha, fuga, elabura Caminando en el asalto, muchas cosas que han pasado Malas buenas, gonzaleando, cantándole a los psychos Añadolado, malo, guay, novato, madafuck Smoking, ricky, digging, making music, hojo boys Le canto al malillón, mis homies al millón Le canto para el teco que anda de locochón Chingando en este pedo que retumbe el pinche cerro El sonido bien ganguero, sultanero de estos perros Si semos callejeros, si salimos del guero Somos parranderos, no se quitan los culeros Tumba presta pa' la orquesta, saca de esta Tú te elevas, te aceleras, te envenenas De la Juana, de la fina, de esta rima que te esquina Mi flotilla bien malilla, ahí me miras Gonzaleando con la raza Gonzaleando con la raza